Pero también quiero aprovechar para que me permitan enviar un saludo a alguien tan especial y un saludo de manera especial a Monseñor Rosa Chávez. El mandatario saludó al nuevo cardenal salvadoreño Gregorio Rosa Chávez, quien la mañana de este miércoles se convirtió en el primer obispo auxiliar en ocupar este cargo en el Vaticano. El jefe de Estado destacó el importante papel que jugó el religioso salvadoreño durante el proceso de pacificación que vivió el país en 1992. Monseñor Rosa Chávez se convierte en el primer cardenal salvadoreño. Es un orgullo para El Salvador contar con guías espirituales como Monseñor Rosa Chávez. Reconocemos su contribución al proceso de paz en El Salvador y su apoyo constante en la búsqueda de soluciones a los problemas del país. A este regocijo se sumó el vocero de la presidencia, Eugenio Chicas, quien anunció el beneplácito del gobierno y del pueblo salvadoreño de contar con una representación de esta magnitud en el Vaticano. Pues es un gran honor para el pueblo salvadoreño de que Monseñor Gregorio Rosa Chávez sea investido como cardenal por su santidad el Papa Francisco. Esta es una gran noticia para el pueblo de El Salvador en vista de la trayectoria de fe, de la trayectoria de paz, de la contribución de Monseñor Rosa Chávez con todos los procesos de paz de bien en El Salvador, un hombre sólido, un hombre con mucha moralidad, que goza del amor, del cariño del pueblo salvadoreño. Chicas indicó que este sentimiento de alegría sobrepasa las fronteras nacionales. Por lo tanto, ese gran hecho de que sea nombrado cardenal llena de alegría, no solo al pueblo salvadoreño, sino también a la comunidad internacional. Este es un hecho de alegría también para nuestro santo, para Monseñor Romero y para todo el pueblo salvadoreño. Por lo tanto, el presidente Salvador Sánchez Serén y este gobierno expresamos nuestra felicitación a Monseñor Gregorio Rosa Chávez y la felicitación a la Iglesia Católica Salvadoreña, ya que esta es una gran noticia para todo el pueblo salvadoreño. Durante la investidura de Rosa Chávez participó una amplia delegación de distintos sectores del país. Además, el próximo 4 de julio, en horas de la mañana, se recibirá al nuevo cardenal salvadoreño en el aeropuerto Monseñor Oscar Arnulfo Romero.